A continuación, vamos a presentar el currículo de Pedro D'Aqtari. Creo que de Pedro D'Aqtari mucho no habrá que hablar. Todo el mundo lo conoce. De hecho, creo que en el último festival que hizo la Asociación Cultural también estuvo por aquí, por algo sería. Conocido por todos nosotros como Pedro D'Aqtari, nombre artístico, su nombre es Pedro Carvallo Umpierre. Lleva actuando desde hace 44 años. Pues no lo aparenta porque lo vi por ahí atrás. No creo que tenga muchos más. Y pisando innumerables escenarios de dentro y fuera de las islas. Imposible de nombrar ahora, pues tantos años de recorrido dan y para muchos. Nombrar sí que ha actuado con la prestigiosa Murga Los Chancletas, una de las referentes de nuestro carnaval, en las fiestas del Carmen de la Isleta y lleva dos años consecutivos, como dije antes, participando en este festival. Por lo que seguir hablando de él sobra, ya que si repite es por algo. Con todos ustedes, Pedro D'Aqtari. ¡Vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, que son dos días! ¡Vamos! Una cara muy gitana y unos crisos como soler Ha rocido la gitana destrozando corazones Lomocito pinturero se desvive por tirar A su planta los sombreros, quien harto le suele encantar Chiquita, morena, igual que la macarena Morena, chiquita, huele a nar de clave Ay, morena, con tu mirada me quita las penas Y diera mi vida entera por conseguir tu pereza Ese guti bronceado de rocío la gitana Solamente lo han pintado un pinto de tierra hispana Los pintores de otras tierras no se atreven a pintar El color de esta gitana en alto le suele enclamar Chiquita, morena, igual que la macarena Morena, chiquita, huele a nar de clave Ay, morena, con tu mirada me quita las penas Y diera mi vida entera por conseguir tu pereza Ay, morena, con tu mirada me quita las penas Y diera mi vida entera por conseguir tu pereza Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Buenas noches Y no se rían, vayan aprendiendo árabe Que la veo a todas ustedes, la mujer atapasta aquí Y a los hombres con la chilaba Que es la ropa, la que no se vayan a pensar otra cosa Que porque sea de la isleta Es una persona de grupo pero educada En la época que estaba, que tienes en carro Los 300 kilos de cemento en la tumba Que no se levante más Uy, bastante corrí por culpa de Bueno, por ser mariquita Sí, ja, ja, ja Guapa, en aquella época por correr pagaba 10 mil pesetas que son hoy 60 euros Y por ser mariquita Y trabajaba Imagínate hoy en día con el rey Y mariconiaba con Franco Imagínate ahora Sí, ¿verdad? Te veían por la calle Normal Normal Como el que va a comprar Y te viera un poquito Así que te daba el aire Para el coche Ni te preguntaban nada Si no venga Para Cantón Pasé más de noche En comisaría que en mi casa Y tenía más el canel en la boca Que en la cartera Porque siempre me lo pedían Porque a mí no se me nota Yo no tengo un aire Yo lo que tengo es una tormenta Pero mira Mi madre está contenta Porque nunca le he dicho disgusto Porque sería mucho por las noches Y como no venía a mi casa Mi madre me preguntaba Claro, estaba en comisaría Donde estaba Dice No mamá Me quede que hacer un amigo Al otro día ¿Dónde estaba? No me quedé con un amigo Coño Vamos Eso es lo que me preguntaba La pobre madre Que se la huela y toda Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo ha cambiado todo Y ahí hay de todo hoy en día Así está el gobierno Salgo yo fuera de ellos Para juntarme Claro Yo bajo por esta escalera Sí, pero mira Las adidas que traigo puesta Sí, yo sé Esto me hubiera traído Las adidas que a la madre Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Margarita tiene un pie Ay, qué lujo Buenas noches Buenas noches Usted nunca ha visto Margarita de cerca Tranquilo Dijo que esto es un deporte Dígame señora Si se prepara Para ir a la olempeada A la próxima que venga Mira que voy a ir a la blusa Ponle un poquito de brillo A la blusa Así empecé yo Con una lestejuela Oye, ahora hay más libertad Si yo antes me venía Me acuerdo que yo me venía Que hay ingenio A los carnavales Ay, qué rica Aquella época Me salió un novio En los carnavales Me salió un novio Y aquella época Mi madre hubiera comprado La pobre Te estoy hablando Y compró un kilo de hígado Medio kilo y medio kilo Y me vine Aquí al baile de aquí En el carnaval Y qué hice yo Antes de salir de mi casa Me voy a la nevera Y cojo las dos bolsas de hígado Y me las pongo de teta Me vengo al baile Y me sale un novio Yo venía con cuatro amigas mías Que tenían una hambre Y el hombre estaba Encaprichado conmigo Y me sacó a bailar Y el hombre ¿Cómo te llaman? ¿Eres mua? Claro, y en esto Que me metes mano en el pecho Y estaba frío Claro, salía de la nevera ¿De dónde eres? Dio yo de Suecia Que tiene el pecho frío Por eso soy escandinava Bueno, otra cosa Que mi amiga Dice Tengo una hambre El hombre Como estaba Encaprichado conmigo Digo Mira, me vas a invitar algo Dice A lo que ustedes quieran Digo Aprovechase Bueno, y de bocadillo En aquella época Calamares Que rico Los calamares ¿Usted de aquí Señora? Argentina Que rico Dice, yo tengo Mi tía allá Hace 40 años Que se marchó Por culpa de la familia Y se fuera Por ir viviendo Con su madre Se casó allá Tiene nietos Y vive finalmente En Córdoba Córdoba Es una parte de Argentina Y si no cojan el mapa O no señora Ustedes de allí Me van a enseñar A mí Ellos a mí Seré No tendré mucha cultura Pero gilipollas no soy Claro La señora me dijo Que soy de Argentina Pues yo Me encanta Argentina Porque tengo familia Tengo raíz argentina Y por eso estoy diciendo En aquella época Cuando La familia Tan rica que tenemos A veces No todas Te tienes que marchar Buscando otras cosas Por culpa de la familia Y ella la pobreza Antiguamente Se casaba por el poder Que era Con tu hermano O con tu cuñado O con tu primo Y el marido Estaba en Argentina Trabajando Se casó Aquí con el hermano Y iba a ver Como representando Al marido Pues lleva En Argentina 45 años Tiene su gran casa Esa quiere que me vaya Para allá Sí, muy para Argentina Yo no bailo Los tangos Me abro todo de patas Y después cantaría Mi Buenos Aires querido Cuando te volveré a ver Qué bonitos Los tangos Todos Tú nunca bailas Un tango Mi niña Ay Lo que te estás perdiendo Guapa Enchúfamela Mi niño La música Vamos a palma Alegría Al fondo A la izquierda Odíame por piedad Tiene menos Tiene menos que el olvido Odíame por piedad Yo te lo pido Odíame sin medida Ni clevencia Odio quiero más Que indiferencia Porque lo odio Y eres menos que el olvido Si tú me odias Queda de ella convencida De que me amaste Amor con existencia Pero ten presente Acuerdo la experiencia Que tan solo se odia En lo querido Pero ten presente Acuerdo la experiencia Que tan solo se odia En lo querido Agua Vamos Agua Queda de más Tu debil y hermosura Queda de más Tu debil y hermosura Piensa que en el fondo De la fosa Llevaremos La misma vestidura Si tú me odias Si tú me odias Queda de ella convencido De que me amaste ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí, señor! ¡Gracias, gracias! ¿Sabes por qué estoy media ronca? Porque me fui al concurso De murga Que hubo ahí en la plaza A la tanda de la noche Cogí frío Si hubiera cogido Del hielo Me jodió Se me antojó un helado A la una de la noche Bueno, helado no Aquí era un barrín de helado Pero yo que soy golosa No, polo No, polo La tartura Ya los polos Me hacen regañiza Yo como los Cuando me hice el médico Le voy a mandar Una caja A ese supositorio Una caja Una caja Me tiene que ir El famosético La caja El papi Y la receta Oye, y aquel mariquita Que trabaja en un banco Salía todos los días A la una a la mediodía Y pasaba por Un edificio Que tenía un loro En la cuarta planta Y cabía que el loro Lo veía salir del banco Mariquita, mariquita El muchacho muy serio Con corbata y todo Y un día dice Porque el día Voy a coger este loro Deja que cobre la paga Verás tú Cobró la paga Subió los cuatro pisos Le tocó a la mujer Digo, mire Le compro el loro Que me compra el loro Sí, le doy mil quinientos Por el loro Eso, mil quinientos Por el loro Me voy otra vez a África Me trago el loro Y me sobra dinero Pero mire, me lo metió En un cartucho Oye, cogió el loro Y lo metió en el cartucho Le fue pegando al loro Por todas las escaleras Bueno, le hizo al loro Una mierda Pero el tío De tanto pegarle al loro Piso en escalón menos Se fue de boca Sale el loro El loro dice Ay Una tormenta No hemos salvado El marica y yo Enchúfamela Vamos que nos vamos Vamos, vamos Alegría, alegría ¡Qué bonito! Es más noble Yo le aseguro He de causarle Mayor emoción Este beso Sin ser puro Que va muerto En una ilusión La española Cuando besa Es que besa De verdad Ya a ninguno Le interesa Besar Por frivolidad Vamos, vamos El beso Aquí mi ingenio Lo lleva La hembra Muy dentro Del arma Le puede usted Besar en la mano O puede darle Un beso Del hermano Así Le besará Cuando quiera Pero un beso De amor No se lo doy A cualquiera Alegría, alegría El patio De mi casa En España Bendita tierra Donde puso Su trono El amor Solo en ello Mira el gallinero Es que son sierras Alegría Sentido Y valor Parece una milimorca La española Cuando besa Es que besa De verdad Y a ninguno Le interesa Besar Por frivolidad El beso Aquí en España Se da Si se quiere Con él No se engaña Le puede usted Besar en la mano O puede darle Un beso De hermano Así Le besará Cuando quiera Pero un beso De amor Yo se lo doy A cualquiera Gracias Los de arriba Tienen que ir A la óptica Me están diciendo Guapa Deja que me quite Deja que me quite Los dos kilos De metetita Luz Y gani Y me quite Las cinco fajas Que tengo puesta Que tengo El salón Del pillá No sé Si es trucha O bola Algo queda Y todo A media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Y todo A media luz Que brujo Es el amor A media luz Los besos A media luz Los dos Mira Lavo Plancho Gozo Y no te De problema Con la compresa No me viene Ni la letra Al televisor Uy No me lo regalaron Por cari Pues para mi Uno no Está hoy aquí Porque esto lleva ya Cuanto hace Que me dijeran Si viniera Le mandaron Más mensajes Que a mi novio Cuando estaba en la guerra Para que se empezaba Que no le iba a venir Yo lo mejor que tengo Es que soy mariquita caritativo Y de palabra Mi madre quería un niño Y mi madre una niña Mira un sándwich O le dije El gusto A los dos O le dije Mi padre Vete al cuartel Porque está un hombre Me dice El ejército Menos la cabra Mira El muchacho Me dijo Que le cantaron Una canción Que canté En el parque Pero da la casualidad Que en mi casa Habiendo un montón De cosas Porque nosotros La gente como yo Somos muy limpia Muy limpia Y cuidamos nuestras costas Y entonces En vez de traer la música Que él me pidió No la trae Pero no importa Ustedes no se van a quedar Sin eso Con la voz Hacen como los troneros La canto La canción se llama Libérate Es una canción Que me pega a mí Para que Bueno me pega a mí Me pegaban entonces Porque la gente dice Ay Saliste del almario Si mi madre la pone Nada más que tenía línea Para tener la ropa Tuve 18 hijos Mi padre era abuso Y cada vez salía Debajo del mar Rian Así salí yo Como Borcán de la Palma Que para mí Para todos ellos Les deseo Todo lo mejor En los días fui a actuar A una gala A Garta Para recoger dinero Para los niños de la Palma Para el colegio Que van a formar Fui gratis Como vengo aquí No importa Pero yo sé que mañana Voy a ser acá de aquí Claro A mí lo que me mata Yo soy un defensor De lo nuestro A mí lo que me mata Cuando nos llaman a nosotros Para ir Para estas cosas Que no me importan Pero después que cojas Y te llamen A los niños de la península Que yo no soy racista Pero soy defensor De lo mío Que los llamen Les pagan billetes Les pagan avión Les pagan comida Y yo tengo que coger Cerca Y lo único que hay aquí En las islas Por lo visto Que hay nada más que Papas, arrugas y mojos No hay cultura Porque tú ves en la tele Cuando dice No, tú ves en las canarias Hay el mojo Y las papas, arrugas Me cago en 10 Con todo lo que hay aquí Que tenemos buenos jugadores Buenos escritores Buenos poetas Si tenemos de todo No tenemos que envidiar a nadie Pero tenemos ocho islas Maravillosas Que ya quisiera Muchos de ellos Tenerlas La primera vez Que yo estoy con mi amiga María Mérida En la sala Que ya no está No existe Esta sala Estaba enfrente De la piscina Metropó Se llamaba Flamingo Y ese día Me llamaron Yo empezando El mariconeo De vestirme Ya yo hubiera hecho La primera reunión De marinero Porque mi padre Un día Dice mi padre Nos asentó A todos nosotros A ver Tú cuando te casas Tú cuando te casas Cuando yo Me digo Un respeto Muy bonito Tú no te casas Digo papá Y yo todas las noches Con uno distinto Antiguamente Yo era monaguillo Y el cura Tenía 33 botones En la sotana Así me hicieron La raya al medio Pero qué época Más bonita Antiguamente Antiguamente En los grupos En los colegios Notaban leche Y un cachito De queso Y yo era el que Repartía la leche En el grupo Claro mi madre La pobre No tenía para darme A mí Para colacar Ni nada Todo el niño Que viene con colacar Quitaba un poco Y resulta Que los vasos Que tenían los niños Eran vasos finos De dinero Y un día Me dieron un cacharro De leche Con de sal Y me enteré Donde había Un latonero Digo mire Juanito ¿Por qué no me hace Un vaso con esto? La tapa Le hace laza Y así yo tengo Mi Y vasito A mí no me faltó Nunca de nada Mi chocolate Mi colacado Siempre el vaso lleno Oye era el que repartía Que reparte Mejor parte ¿No? Y yo me quedé muerta Digo Ay que bien Y lo que hemos pasado Lo no de la hora Lo puede contar Nuestras madres Nuestros abuelos Hoy en día La mayoría de la juventud Tiene una libertad Que yo no la tuve Por la que yo he luchado Hoy en día La mayoría de la gente Como yo Se pone una peluca Con una falda Y se pinta Y ya Dios Muy buena Y yo tenía que estar En la época mía Con 17 años Así Claro Porque si venía El gris El yi El gris Para dentro Para la candonga Me va Si me llevaba Ni respiraba Pero mira Llevo 44 años Luchando por esto Yo a las mujeres Las quiero Las adoro Las admiro Las defiendo Pero no las uso Yo donde se pon Solo haciendo imaginar Y ahí estoy yo Para que voy A engañar a la gente Bueno la canción Se llama Libérate Cada vez que yo diga Ser mariquita No es un delito No lo calles Lancen el grito Yo digo Ser mariquita No es un delito No lo calles Y ustedes chillen Lo que quieran Pueden chillar Los que no chillen En sus casas A sus maridos Y a sus hijos Y a sus nietos Pueden chillar A aquellos Yo les doy permiso En las calles Las pintadas Están de moda Hoy en día Negra, verde Y colorada Pidiendo la autonomía Hoy en mismo He visto una Que me llegó Al corazón La verdad Como ninguna Llenita Y de razón Libérate Libérate Ser mariquita No es un delito No lo calles Lanza el grito Ay por Dios Ustedes no desayunaron Pero que chille Que chille Ay Yo pensaba Que en ingenio La gente Hasta la palabra Lo dice Ingenio Ser mariquita No es un delito No lo calles Lanza el grito Vean Que bien Que desahogo Y ustedes Los del coronada Así empecé Yo a lo oscuro Bueno esto era Una pareja Recién casado Recién casado Hoy en día Porque La mayoría De las mujeres Antigua No antigua Nuestras madres Nuestras abuelas Hacen unas comidas Que nos chupamos Hasta los dedos Y con ellas Nos pensamos Primero esto Y la comemos O no Porque cada vez Que van a hacer Una comida Má Que lleva esto Má Como lo preparo Má Hasta pasar Como la mañana Un niño Ya tú ves Yo nunca he parido Pero eso como los baños Y a los padres también Y resulta De que Se casa la pareja Recién casado Oye Cogía a la muchacha Metiendo algo En la lavadora Rianca Abría la nevera Rianca Fregaba la rosa Rianca La tenía La tenía histérica Una semana De casada Iba y llama A la madre Por tener Y me dice Mamá Lo voy a dejar ¿Qué? Sí mamá Lo voy a dejar Porque mamá Tú sabes lo que es Por la mañana Rianca Por la mediodía Rianca Por la tarde Rianca Estoy toda destrozadita Mija Como está la cosa Tú no dejas Ese hombre Mira Te vas a un chino Te compras Una braga negra Te las pone Y le dice Que tiene luto Oye Lo hizo así Se fue al chino Y se compró Una braga Oye Cuando vino el marido Que quería Rianca Dice ella No, 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 no Como que no No, no Hoy no Pero por qué Que no Hoy no Tengo luto Que tienes luto Sí, sí Tengo luto Se jodé Pues deja pasar Para dar el pésame Enchúfamela Ay, 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 ay De mi casa a la playa De la playa al mar Y de más a otros mares Yo me fui a navegar Hoy yo siento no estar que ya Quiero regresar Vigen de Candelaria No te puedo olvidar Y volveré Volveré Al puerto de la cruz Donde mi niño me está esperando Volveré Volveré Al puerto de la cruz Que con su canto me está llamando Ay, 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 ay Alegría, alegría De mi casa a la playa De la playa al mar Y de más a otros mares Yo me fui a navegar Hoy yo siento nostalgia Hoy yo siento nostalgia Quiero regresar Bien, ay, 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 ay No te puedo olvidar Y作 sau al puerto de la cruz que con su canto me está llamando. El año que viene tengo las zapatillas de Esparto. Bueno, querido público, muchas gracias. Habéis sido gente maravillosa. La que no vino se jodió, se lo pierde. Lo bonito que es la unión y que tú vengas a ver cosas, porque esto es cosa importante, esto es cosa para venir a verlo. Y más que estamos en la época de celebrar una cosa maravillosa como el Día de Canarias. No sé por qué la gente la me dice. Después, ¡ay, no hay fiesta! No hacen nada por regúas a la de tu casa. Eso es una palabra canariona. Bueno, querido público, yo con la canción que viene ahora me despido. Muchas gracias. ¿Y si me he pasado con ustedes? Yo soy así y que yo pertenezco a dos mundos en esta vida, al mundo falso y al mundo de mentira. Pero detrás de esta máscara está el mundo de verdad que solamente es mío. Y vivo así porque es lo que he querido, lo que he anhelado, por fin lo he conseguido. Me ha dado risa, me ha dado pena. Me ha dado todo y me siento feliz. Y soy así. Música, maestro. Yo sé bien que estoy afuera, Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a quedar muy triste y ahí te me vas a ver. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reino ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y qué bonito, gracias, ingenio, gracias, arte a ti, gracias a todos ustedes por recibirme con ese cariño tan bonito. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey que sí, que sí. Bueno, señores, Pedro, me parece que el año que viene vas a estar aquí otra vez. Tú sigues convenciéndote de esta manera. El año que viene no puedo venir porque estoy embarazada. Ah, bueno, es igual. Es igual, no pasa nada. Quería pedir la presencia en este momento de algún componente de la Asociación Cultural de Amigos del Carrizal. Hoy hace ocho años del Festival Florcórico aquí en Ingenio. Un aplauso para el festival, para la gente que lo hace, para la gente que lucha, que eso es muy bonito cuando hace estas cosas. Gracias, mi niña. Gracias, cariño. Mira. Mira, me dan todo esto pero no me dan las galletas para colgarlo. A ver. Ay, qué detalle. Ya viene, ya viene. Ya viene media emparmada. Pues nada. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso. Gracias a ti, mi niño. Ese aplauso porque es un tío encantador como presenta el espectáculo. Gracias y hasta el año que viene si Dios quiere esperamos a vernos de nuevo. Buenas noches. Gracias. También lucharon los Juanchis También lucharon los Juanchis Y eso jamás morirá ¡Gracias! 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 Gracias.